En un momento inesperado fue Que de repente de ti me enamoré Tócate a mi corazón con tu palabra Oh Jesucristo Desde niño diste una señal Y desde niño perseguido hasta el final Hasta que diste tu vida por nosotros Oh Jesucristo Grande y poderoso como tú no hay otro En la tumba tú te levantaste Con tus obras tú no demostraste Hiciste que el mar rojo se abriera Y tu pueblo pasara grande Poderoso como tú no hay otro En la tumba tú te levantaste Con tus obras tú no demostraste Hiciste que el mar rojo se abriera Y tu pueblo pasara en libertad ¿Cómo lo adorarte yo mis señores? Si eres el centro de mi corazón Si eres mi fuente de agua viva Y el alimento espiritual en mí Como lo adorarte yo mis señores Si eres el centro de mi corazón Si eres mi fuente de agua viva Y el alimento espiritual en mí Jesús el rey de reyes Recorriendo naciones Sanando a los enfermos Los ciegos miraban Nosotros escuchaban Los mudos hablaban Que maravilla Lo que se fue Mando al consumador El Espíritu Santo Llenando el corazón Haciendo nueva vida En regeneración Empiando a compartir El mensaje de salvación Eres tibio de adoración Mi vida pertenece a ti No podría vivir sin ti Eres el aire que respiro No podría vivir sin ti Pues por tu gracia es que yo vivo ¡Ay, la lluvia! Como lo adorarte yo mis señores Si eres el centro de mi corazón Si eres mi fuente de agua viva Y el alimento espiritual en mí Como lo adorarte yo mis señores Si eres el centro de mi corazón Si eres mi fuente de agua viva Y el alimento espiritual en mí Como lo adorarte yo mis señores Si eres el centro de mi corazón Si eres mi fuente de agua viva Y el alimento espiritual en mí Como lo adorarte Como lo alabarte Como lo exaltarte Ni glorificarte Como lo adorarte Como lo alabarte Como lo exaltarte Ni glorificarte Como lo adorarte Como lo alabarte Como lo exaltarte Ni glorificarte Gracias por ver el video.